Las galias cubanas necesitan poción A Diego le golearon el alma ¿Qué pasa en la España de la pasionaria? Que quiere encontrar la pinta en Europa Los rojos sangrando no saben qué hacer Se quedan más solos que siempre Los otros invaden si hay que organizar Y el dólar desborda tu mente El mundo viene y te despierta Sin una noticia buena No encuentras nada acuerdo que no seas tú Buscándote la paz por dentro Indios y negros seguirán más mal Lo pronostica Escandinavia Zapata resiste con su batallón En medio de tanta globalización Y pobres los sueldos Pobres esperanzas El hambre no se aparta del hombre América en su democrática y colonización Aspiras al farce del norte Y aquí apuntalando historia Entre socialismo o muerte Buscando en el subsuelo Buscando en el subsuelo también otra opción Tentando en el dolor La suerte La suerte Sigue arrasando el demonio sexual Los peces lanzan ese o que es ese La guerra La guerra no deja de ser normal Y Dios que ahora tampoco aparece Extra, extra Noticia de última hora Promete el futuro por darse bien La 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 email Promete el futuro por darse bien ¡Gracias!